Puedo ser bendición, puedo ser maldición Todo depende de cómo me trates El infierno reside en mis labios, dime si quieres probar Si con fuego tú quieres jugar, pues yo te puedo enseñar Amala yo Amala yo Amala yo Amala yo Escucha muñeco Todos mis movimientos te tienen desinquieto Seducirte no es un reto No, 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 y no es secreto El que no sea que esté sola la quieto Ya que tú andas de coqueto Tráeme algo de tomar Que mi paladar está seco Nadie me controla Sé que en mi país cuando me hicieron botaron la bola Peligrosa como pistola Soltera pero nunca sola Amala yo Amala yo Amala yo Amala yo Buena fama, buena vida me doy No pienso en el ayer, solo vivo en el hoy Muchas se quedan cortas al lado mío Deseando tener todo este poderío Todos me miran cuando me muevo Que alce la mano el que no tenga miedo Esto es un juego de dos Pero aquí mando yo Puesta pa' mandar fuego A ti te gusta lo que ves Quisieras este cuerpo en un amanecer Pero no es fácil que yo entregue mi ser Y como sé que todos me quieren tener Oh, 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 oh Va mala yo Va mala yo Va mala yo No entiende de cómo me trates Nada de eso Gracias por ver el video.